El mismo movimiento también te genera de que la puerta se trabe. No, si de ropas de chopero saltaron al comedor. Realmente, a mí me saltó el colero de la cama. Me quedé con el pelo todo peinado. Yo estaba queriendo salir de la cama y el colero todo, no sé, saltó el colero. Mi marido, la ropa que teníamos en el chopero han saltado para el comedor.